Siempre nos dicen eso de que la vida es un viaje, con destinos, paradas, metas. Si todo pasa en un abrir y cerrar de ojos, ponte cómoda. En los primeros pasos, ponte cómoda. Y cuando la vida apriete fuerte, libérate y ponte cómoda. Sala ahí fuera, carga con poco equipaje, haz fotos, respira y disfruta de las vistas. El viaje es interior y puedes repetirlo cada día. Así que venga lo que venga, ponte lo que te haga sentir bien. Venga lo que venga, ponte cómoda. Isabel Mora, Welcome to Yourself.